Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y otro video. Espero que se encuentren todos muy bien. Los saludo nuevamente desde Kashmir, en la India. Ya saben que estoy acá en los Himalayas, para los que son nuevos en el canal. Pues estoy aquí queriendo darles una noticia, lamentablemente no es la mejor noticia que me hubiera gustado darles. Y pues es parte de que les quería comentar, les quería platicar y compartir el día de hoy. Porque para mí pues si es algo que importa en mi vida, lamentablemente el día de hoy, como alrededor de las 8 de la mañana, me llegó un mensaje de mi hermano, mi hermano menor Santiago, ya lo conocen, esta vez que fui a México. Pues lamentablemente mi perrito Jiro, mi perrito que lo conocieron también esta vez, mi perrito ya tenía casi 14 años de edad. Pues lamentablemente falleció esta mañana de aquí, va haciendo la noche de allá. Ya dio su último respiro, mi perrito fue un perrito que como les digo ya tenía casi sus 14 años. Y fue un perrito muy lindo, muy fiel, noble, de los mejores la verdad que nos ha tocado tener. Creo que es el perrito que más nos duró en nuestra vida. Porque recientemente hace ya un par de años también falleció mi otro perrito que se llamaba Kuro. Y pues bueno, lamentablemente pues ya se nos fue Kuro, luego se nos fue su hijo también. Tenía él un hijo, también se murió. Pero pues ya el día de hoy murió también, pues Jiro. Fue una noticia muy triste para mí porque yo tenía pues esperanza de volverlo a ver. Queremos ir a México, pues primeramente Dios, a lo mejor este año. Depende de cómo se pongan las cosas, cómo salga todo. Queremos ir a México, mi esposo, mis hijos y yo, esta vez, ahora sí todos en familia. Y pues tenía la esperanza de volver a ver a Jiro y también Feroz quería ver a Jiro. Feroz nunca ha sido, bueno, antes de conocerme, Feroz nunca fue amigo o fan de los perros. Y conmigo aprendió a querer a los animales, más que nada a los perritos, ¿no? Y Jiro fue el primer perro que él tuvo conexión, pues un perro de ese tamaño. Era un perro, era un belga malinois, Jiro. Y pues bueno, teníamos otro perro más pequeñito que era un pomeranian, pero... Pues que tal, ser un pomeranian. Los pomeranians son muy pequeñitos, no intimidan, pero un belga malinois, pues si intimidan. Son perros más grandes, son perros guardias. Y yo recuerdo muy bien, eso fue antes de que nos casáramos. Que Feroz conoció a Jiro y Jiro ni siquiera le ladró. Siempre le daba la patita, un perro tan lindo de verdad. Y pues se nos fue el día de hoy, ya no nos alcanzamos. Bueno, yo me despedí, honestamente. Yo esta vez que fui a México lo vi ya malito. Ya estaba en sus últimas, tenía artritis. Ya estaba en sus últimas mi perrito y... Pues yo dije, a lo mejor, ojalá, si Dios quiere, te toque, Feroz, a despedirte de Jiro también a ti. Pero pues, lamentablemente, como les digo, nos despertamos con esa noticia en la mañana. Y pues bueno, esta la recibí cuando estaba justamente preparando a los niños para la escuela, ¿no? Ya soy, me levanto a las 7 de la mañana, los niños se van de aquí a las 7.45 más o menos. Y yo recibí el mensaje a las 8. O sea, los niños habían ido a la escuela y yo recibí el mensaje. Ya les juro que se me quitaron los ánimos todo el día. Soy muy apegada a los animales, les voy a decir. Siempre desde niña me han gustado mucho los animalitos. Para mí siempre han sido un refugio, algo que me reconforta, algo que me da felicidad, ¿no? Y es algo que muy aparte, como que los animalitos siempre tienen... No sé, como eso de que te acompañan, no te juzgan, no te juzgan. Y los gatos y los perros son muy diferentes, honestamente. Yo, como les digo, me encantan todos los animales. No puedo decirles que soy team gato, team perro. Me gustan todos los animales. Ahorita pues tenemos gatos porque es lo que podemos tener ahorita, gatitos. Pero si el día de mañana, cuando construyamos nuestra casa, tenemos un lugar adecuado, podemos tener también un par de perros. Me encantaría tener un par de perritos también. Son animales hermosos y adorables. Pero por el momento puedo tener gatitos. Pero como les digo, toda mi vida he tenido animalitos. Y pues Jiro sí fue el que más nos duró, o sea, el que más duró tiempo. Y fue un perro muy lindo y que nos cuidaba siempre, nos protegía. Cuando caminábamos, iba con nosotros. Me sentía segura cuando salía con él porque nadie se me acercaba a que traía el perro conmigo. Y pues bueno, ya se va a quedar en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. Entonces por eso, gente bonita, les debo el vlog del día de hoy. Honestamente andaba súper desanimada. Quieren o no, pues uno acepta que se nos vayan nuestros animalitos. O sea, sobre todo cuando tienen una edad. Pero pues sí, la noticia sí nos llega así de que, uy, eso fue mi perrito. Se fue mi perrito. Y pues lo vamos a extrañar mucho, gente bonita. O sea, pues lo bueno es que nos queda su esposa, su pareja del perrito y su hijo que, gracias a Dios, tuvo antes de irse. Entonces, pues tenemos ya su imagen en ese perrito, ¿verdad? Pero pues sí se va a extrañar. Bueno, les voy a actualizar un poquito. Aquí en Casimil ya está haciendo muy buen clima. Ya estamos empezando a hacer un poquito más de calor durante el día. Ya sube como hasta 26, 27 grados. Ya sube el clima. Y también creo que ya es temporal. Las cerezas están diciendo que ya están dando las cerezas. Entonces, mañana, primero Dios, tenemos planeado ir a ver cómo va lo de las cerezas. Si podemos recolectar algunas de ellas. Queremos hacer un tipo picnic ahí en el terreno. También ver los avances de la casa de los señores que están construyendo. Porque les había comentado que cuando ellos terminen de construir esa casa ya nos van a hacer el camino que conecta hasta el terreno. Entonces, estamos esperando que ellos terminen para que nos puedan construir eso. Y es muy importante pues también estar ahí al pendiente. Entonces, mañana tenemos planeado ir para allá a hacer un picnic. Tenemos también que levantarnos temprano porque mañana tenemos nuestra primera junta en la escuela. Tenemos que ir a ver los resultados de los exámenes de los niños. Ya les dije que tuvieron exámenes este mes. Entonces, ya mañana van a entregar resultados. Y mañana, los niños no tienen clases mañana, mañana es sábado. Usualmente sí tienen clases. Los niños van de lunes a sábado. Solamente descansen el domingo. A menos de que no haya puente entre semana. Pero mañana no va a haber clases porque va a ser la entrega de resultados. Pero aún así tenemos que ir con los niños a la escuela, ¿no? Entonces, nos tenemos que levantar temprano para ir todos juntos. Y seguramente, pues vamos a hacer un plan. Porque le digo, Feroz, bueno, pues es sábado y Feroz mañana no trabaja. Entonces, le digo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un picnic o algo. Vamos al terreno a ver qué podemos ver con lo de las cerezas y todo. Porque pues crean o no, tenemos como, creo que son como 10 árboles de cerezas. Y las cerezas se venden muy bien, ¿no? Es muy buen precio. Aparte, es una cereza de una muy buena calidad. Y pues vamos a ver también, pues por ahí a ver qué. A ver qué. Perdón. Bueno, gente bonita, no les hago más largo el video del día de hoy. He estado, como les digo, desganada. Espero ya mañana tener mejor humor. Si Dios quiere. Y pues bueno, les quería actualizar de eso. Me despido hasta aquí. Y espero que se encuentren todos muy bien. Que tengan muy bonito día. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana en un próximo video. Hasta luego. Bye.